Cosa de exclamación Ok ¡Ah, pero la puta que te parió! ¡Sos boludo! ¡Te quema! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 3 Espero que lo disfruten un montón Y obviamente que se caguen de risa ¡Venga, video! ¡Gracias! ¡Para adentro! ¡Oh, Dios santo, un bicho ahí! ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué ¿Por qué no dejas de tocarme las narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? ¡Ah! Tiny era un buen chico Odiaba a todo y a todos Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez Pero lo cortaron ahí Como en plan ¡Cállate la boca! ¿Qué? ¿Qué? Pórtate bien con mis esbirros ¡Me quieren matar! ¡No me voy a portar bien una mierda! ¡Mira acá está el sapo! ¡Ah, la mierda el sapo! ¡Ah, ma, te pongo una maravilla! ¡Más vale, papu! Guarda con el sapo que te besa ¿Y esto como era para romper? ¡Ah, sí! Con la plancha ¡Fuea! ¡Me han criado plancha! ¡Me cago en la puta! ¡No le hice plancha! Pero bueno, gracias a la mascarita ¡Guarda con el mago! ¡Merlin! ¡Merlin! ¿Qué te pasó, Merlin? Bueno, desapareció el todo ¡Vamos! Guarda con los nitros Nos vemos este de abajo Y ahí le damos ¡Y le damos! 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 ¡Ah, el pasado! ¡Cabrita! ¡Lo siento! Eso sí es cruel ¿Por qué ponerle una cabrita Y matarla? ¡Abuso animal! ¡Naughty Dog! ¡Yo te demando! Listo ¡Ah! ¡Uy! Este me encanta Me encanta hacer esto ¡Eeeh! ¡Ah! Termino Tenemos una vida acá ¡Pero puta vida! ¡Ah! Toma Feliz Son Los saltos del amor ¡Ven! La granita Y le dio también En la cabrita Ahí está El super espadachín Con la espada de Cloud ¡Bopo de pibe! ¡Dale! Te echo porras ¡Ah! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Viene Lupín! ¡Ah! ¡Pero! ¡Morís 7 años Después de que me lanzó El hechizo ¿Qué pasó ahí? Fue como ¡Ah! Recibí un hechizo ¡Ay! Me muero Quiero vida Ahí está ¡No me rompás la bola vos! Encima tiene dueño Mirá Tiene puesta ahí una capita Ni siquiera es salvaje Quiero decir La ruta es genocida Acabo de matar a Toriel Bueno guarda con Lupín Que es medio raro Tiene hechizos raros ¡No! Lupín Listo Ni la ropa ¡Los cucos! No No me vayan a entrar Está tocando el nitro ¿Por qué no reventás? Claro Si es bandico Revienta ¿Sigue un espadachismo gólico o no? No se vale Ahí estamos Perfecto Acá tenemos que ir para arriba A uno hay que pegarle Sí a ese de ahí El que tiene signo de admiración Para que se rebele En todos los otros Y ya está ¡Ay no! ¡No! ¡Me dejé la caja! Me voy a suicidar Me suicido Me suicido Bueno Cuando lo vuelva a hacer Lo hago bien Porque me había dejado ahí Porque me había dejado ahí una caja abajo Lo tenía que hacer antes De activar El signo de admiración Bueno Vamos por acá Le pegamos a la rana Le pegamos ¡Ah! Ya se estaban poniendo locos En los comentarios Voy a agarrar el cristal Ya me se imaginan ¡Por el cristal! ¡El cristal! Ya estaba trabajando ¡Ya! Todo despameando ¡El cristal! ¡El cristal! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Uy! Tengo malos recuerdos De este No se hicieron con estos Pero había uno Que siempre me costaba Tengo Tengo Ligeros recuerdos Las cajas verdes Dice uno Sí, sí Ya las voy a tocar Las cajas verdes No me matan Ni nada Son invenciones Del padre Son los papás disfrazados ¡Uy! ¡Trabajabo! ¡Y! No hay nada más No hay nada más ¡Uf! Es pan de manzanas O mango O lo que sea ¡Uy! Y acá llegamos Al checkpoint Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Guarda con el escorpión ¡Escorpión! ¡No! ¡Me pegó! A ver ¿Vamos para allá? Tranquilito ¡Este ¡Este! 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 ¡Con este tenía mala experiencia! Que nunca sabía Cuando era la hitbox Para pegarle Siempre le fallaba la hitbox Cuando era pendejo Estaba ahí como ¡Ey! ¡Bicho de mierda! ¡Odio a la Dina ahora! ¡Ja, ja! ¡Toma! Y acá otro escorpión Ahora se nota mucho mejor la hitbox O sea, la hitbox ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uah! ¡No! ¡Otra vez la burra del trigo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No se puede! La falla ayer La falla ayer Acabo de perder eso, ¿no? Sí Acabo de perder eso Si muero No pasa nada Tengo entendido Y simplemente Lo puedo volver a hacer Ahora simplemente pasa eso Quiero un montón Hasta convertirse En una caja de De acero ¡Todo el sentido del mundo! Hacemos así Para que esto se active ¡Uah! ¡Ahí estamos! ¡Veinte de veinte! Ahora vayamos para adelante Che, camino tranquilito Acá solamente con mango ¡Bumba! ¡Siete enemigos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mierda! Tengo que empezar a usarlo más ¡No! ¡Aladín no! No es Aladín Por así Aladín me cae bien ¡No! ¿Ese juego se puede jugar En PlayStation 2? ¿Todo entendido Que solamente está en PlayStation 1 Y en PlayStation 4 Y ahora en PC ¡Moriste! De hecho mañana sale PC Pero yo lo tengo antes ¡Yee! ¡Aguate sin youtuber! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Rom... ¿Se dieron cuenta de lo que acaba de pasar? Rompí un jarrón Y el mono desapareció ¡Me encanta la lógica de esto! ¡Ja, ja, ja! A ver A ver... A ver que los rompo ¡Bah! ¡Mirá, mirá, mirá como me persigue el forro! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Moriste! ¡Esa! ¡Cristallito! Mangos Se momó ¡Alto bug! No, no es un bug No, no es un bug Sino como una cosa rara De la prueba de la armación Pero bueno El amarillo se consigue yendo Por un camino alternativo, ¿no? Me lo pueden confirmar ¡Weh, weh, 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 weh! ¡La victoria es asegurada! ¡Bim! Y ya está Ese es Crash Y espero que le haya gustado Vamos a ver el siguiente ¡Tutankamón! Para romper las cajas verdes Tienes que romper una caja mecálica verde Con signo de exclamación Al final de cada nivel Ok Ya lo haré en su momento O capaz sí Y es para la otra jereza ¡Puta madre! ¡Salté para el horto! ¡Ay, Dios! Yo bailo más perrón Es el bailo más perrón A ver Saltá bien, Crash No me hagas poner en ridículo Y agarrá las manzanitas O mango O pera O banana Como quiera llamarle ¡Ay, Dios santo! ¡Eh! ¡Me resbalo! ¡Me resbalo! ¡Je! A ver Es mejor seguir por acá Siendo esto ¡Je! 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 Me giré a ver los comentarios Si de repente Estaba hecha una calcomanía ¿Qué pasó acá? Abrimos la puerta Perfecto Cuidadín Cuidadón ¡Ja! Y ahora cuidado Y le demos al Jackbombie A ver qué tenemos ahora Esto se cae, ¿no? Esto se rompe ¡Esto se rompe! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Eh! ¡Bonus! ¡Vamos al bonus! ¡Vamos al bonus! ¡Eh! 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 Se rompen todos los nitros Con la... Cosa de exclamación ¡Ok! ¡Ah! ¡Pero la puta que te parió! ¡Eso boludo! Gracias por el dato ¡Pero soy un boludo! Ahora sí A ver Vamos a darle A este A este A este Bien A este A este Bien No, no, no Vamos Vamos, vamos Ahí Creo que con uno Que le pegue es suficiente Pero yo me quiero asegurar ¿Qué? ¡Pero si pegué el de abajo! Va Y me faltó una caja Al parecer Es que no es como en el... ¡No! ¡Estoy arriba! ¡Pero qué tramposo! ¡Hay una caja ahí arriba! Me siento Estafado Hola ¡Bum! Mira que está La imagen Cuando ganás En tiempo Pintura ¡No! 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 No se puede matar Esta cosa Muy bien Muy buen trabajo Nos revimos ¡Ah! ¡La concha de tu madre! Te hacen entretener Con esas cosas En el suelo Y te pegan La ¡Injusto! A ver Espera Cuidado Ok 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 Se abra Rápido Boom Boom Y boom Ahora Reventémoslos Perfecto ¿Por qué aquí hay? ¿Se puede irse a ir por acá? No De esto De esto Vamos rápido Vamos rápido Me encanta Cuando se agarra un montón Vibra De una manera tan Deliciosa Tan suculenta Ay Estoy de furro Otra vez Mira 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 Dicen Oh Mira Que lindo Mira lo que hay Ahí abajo Es una luz Ponete justo En esta isla Y te matan Guarda que acá Este es más rígido Que el otro Este es más competente ¡Puta! ¡Puta! ¡Ay, Dios! ¡Para, para! No No, no, no No Vamos Este es más competente ¡No, no, no! ¡Que me mata! ¡Toma! ¡Dios! Pero ¿Qué hace alguien En el Egipto Con un lanzallamas? ¿Pero qué pasó acá? Creo que alguien Se equivocó De época Dale La puta madre Vení Ya, ya está Falta un montón Mi caja Anda a saber Donde estaba Y nos vamos Para el portal ¡Weea! Da igual Le dije No lo voy a hacer 100% Chicos Voy a divertirme A ver El siguiente Es este A ver Uy Parece una Cajía embocada Y lo tiene que hacer La chiquilla Coco Buenos días Colegas Me llamo Dingo Dale Uca 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 Y córtex Me ordenaron Un asentio Tiene un acento Fingido Mexicano Si no queréis Que os achicharre Si lo que usted diga Señor cerdo Con esa cara Inspira mucho temor Ay si Mi leoncito Ven con papi Ven con papi Listo Vamos a ver Como lo hacemos Ahora Concentrado Concentrado A nivel Si A ver Saltemos Puta No no Moriste 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 Por lo menos Me mato esta vez Solamente porque Quiero agarrar esa Y si no la agarro Pues me vale No es mi intención Agarro todas las cajas Pero si se puede Por lo menos agarrar La mayoría Por lo mejor La idea No es agarrar todas Agarrar Muchas Todas no voy a agarrar No me maría de tienda Todas no voy a agarrar Que putamente divertido O sea Pasa que es divertido Agarrar cajas Que realmente es divertido Agarrar cajas No Si subía en eso A ver A ver A ver Lo voy a hacer solamente una vez más Mira por acá Toma Listo Ahora si No es joda No soy joda No soy joda A ver Acá Hay que hacer esto Así Y así Para que Se volvió re loco Me suicidé Porque no agarré Porque no agarré las dos cajas Las quiero agarrar a todas En este ya me decidí Que las quiero agarrar a todas Aunque me mate Diez millones de veces Pero es que Al final me iba a decir Que me faltó Tal o cual Porque capaz que Ay Era una secreta O vaya a saber No 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 Me faltó una Por las dudas Si no entienden Me estoy suicidando Para poder agarrar las cajas Capaz Alguno dice Ay ¿Por qué muere tanto? Ahí está Está muriendo mucho Qué tonto Ahora sí Ahora sí No Y ahí tenemos El cristalito O sea que estamos cerca No tengo que cometer Ningún error Y se pudo 35 de 35 Gasté todas las vidas Pero logré mi objetivo Ahora sí Ah La saca de manera épica Mira Mira Me falta nomás La del tiempo Ok Pero ¿Y el jefe? Ah Mira Esto Uy Con cero vida Eh papu Eso merece Un suculento like No Empecé Para el ordo Tengo que Adelantar A todos Estos Boludos Cuidado No me tengo que No me tengo que Zarpar Tampoco No No Vamos Acelerar Acelerar Tengo que ir ya Primero Lo peor es que Solamente Ganás Si llegas Primero Así que Tengo que A partir de ahora Hacía todo La primera No moría nunca No No Que boludo No se frena Y ahora Ahora no Ah Me cae Y no No se Como Pero me falta El cristalito El cristalito Me falta Yo dije que iba a jugar Para divertirme Y me divierte Querer conseguir Esto Por ejemplo Este Este jueguito Esta piola De ahí Crash En la motocicleta ¿Quién eres tú para juzgarme? Guarda, que no hay que pecharlo Porque si no le das velocidad Así de genial es el juego ¡Vamos! ¡No, P! ¡No! ¡Eh! No lo tengo que pechar No lo tengo que pechar En la recta final Porque si no, cago yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Ja! ¡Toma! ¡Putita! Segundo puesto dice por acá ¡Ja! Las pelotas Primer puesto Sacate la de la boca Bien Y ahora falta el de tiempo Pero me viene a donde igual Vamos al jefe ¡Ja! No me acuerdo Cómo era este A ver Ah, sí Ya me acuerdo No sé si yo tenía que pe... Puta Creo que yo tenía que golpear Ah, no Él golpeaba ¡Ja, ja! No me acuerdo Cómo era Rompe y después voy Y le pego Vamos Bien ¡No! ¡Toma! ¡Va a reventar! ¡Va a reventar! Y otra vez Ponen a su lado Maldita de las brasas Quizá sea rico ¡No, no, 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 no! ¡No, pe! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, que explota! ¡La mierda! Una última más Guarda que se puso líquido No, eso no se está poniendo líquido Es lo normalito ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Pronto te enfrentarás a otros mucho peores! O sea que eso es una mierda Estás diciendo Para realizar un doble salto Puse el botón A Para saltar Y luego puse el botón A Cuando estés en lo más alto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doble salto, pibe! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dámoslo dos juntos! ¡Perfecto! Si te gustó este video Acá te dejo dos recomendaciones Para que te sigas cagando de risa ¿Cuál elegirás? ¿El de la izquierda O el de la derecha? Los dos te van a hacer cagar de risa Así que Haz lo que tu corazón diga Chau, chau! 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 ¡Gracias!